si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como anthony morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría matilde este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestido de oro muy buenos días mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores que estamos por acá de vuelta con buenas noticias y informaciones importantes hoy le traemos nada más y nada menos que un listado de beneficiario de bono apoyo familiar de 1500 pesos también estaremos haciendo un breve comentario informativo con respecto a un acuerdo que firmó el ministerio de educación con el entrar pero antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que le lleguen todas las notificaciones y también de le me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado pues sin más preámbulo vamos a comenzar de manera inmediata con las informaciones miren por acá le traemos a pesar de que pensábamos de que ya no habría más entrega de bono apoyo de bono apoyo familiar durante este año hemos conseguido un listado de bono un listado de bono apoyo familiar o sea de beneficiario principalmente de todas las inscripciones de santo domingo hay otros lugares pero principalmente de la capitana entonces quiero que sepan que este listado yo se lo estaré dejando en la descripción de este vídeo es un enlace verdad en la descripción de este vídeo y también en el primer comentario es el listado ustedes lo pueden descargar y lo pueden ver en línea también ese esa es una de las particularidades que tiene este documento así que ya ustedes saben les soltamos a todos absolutamente a todos que lo descarguen que lo compartan en diferentes grupos para que la gente sepan quienes son los beneficiarios y así no se pierda ese dinerito les recordamos que el bono apoyo familiar ya no se entrega en cheque sino que se está entregando en una tarjeta como si fuera en una tarjeta más bien parecida a una tarjeta de crédito o débito y que el dinero usted no no solamente lo puede consumir en cualquier supermercado sino que también usted puede pasar por los lo puede ir a los cajeros de banco principalmente banco de reserva que es por el cual trabaja superate con estos bonos para que lo pueda retirar como dinero valga la redundancia porque no solamente es en comercio que lo puede le quería también comentar le quería comentar bueno con respecto a ese mismo un bono apoyo familiar quiero que sepan que se entendía que ya para para este año no se entregarían más pero si ese estado lo sacaron a flote porque van a entregar y en caso de todos modos ya sería para enero pero es posible que en los próximos días estén entregando este bono antes del 30 o al principio de este año esto no tiene nada que ver con el bono de de la tarjeta de los mil pesos tampoco tiene nada que ver con el bono navideño esto es bono apoyo familiar y que también quería comentar con respecto a una información que vimos hace un momentico donde la el minel el ministerio de educación firmó un acuerdo con el tran para que bueno la idea es la idea es que los estudiantes estudiantes los estudiantes de escuelas públicas que viven un poquito alejados de las escuelas puedan utilizar ese medio de transporte o sea la onza de manera gratuita cosa que yo la veo muy 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 bien se dice que se está buscando los medios para que este sistema funcione a nivel nacional no sabemos cómo se hará todavía vamos a investigar cómo se hará en algunos lugares donde donde no donde no hayan onza por eso vamos a seguir investigando y si sabemos más quiero que sepan que vamos a tener un vídeo importante importante porque vamos a tratar algunos pagos de algunos beneficiarios que están esperando pagos y ahorita a las 12 de la tarde así que ya ustedes saben esa parte la vamos a tratar a ver cómo se hará en esos lugares donde no transita las 11 porque las 11 son solamente funcionan en santo domingo y no en todo lado de santo domingo sino también que en santiago tengo entendido y algunos lugares principales pero pero en provincia de janas no funcionan las 11 y yo entiendo que si ese proyecto se se da tiene que se da tiene que ser a nivel nacional y cosa que se necesita porque hay muchos padres que gastan muchísimo dinero pagando los pasajes de los niños yendo a las escuelas pero además hay muchos niños que por no tener los recursos tienen que caminar kilómetros a pie y a veces tienen que estar pidiendo bolas y cogiendo muchísima lucha para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes ya no vemos ahorita y hasta la próxima i 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